¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Hola, amiguito! ¿Quieres ser mi amig... ¡Tonacho! Está dentro de la zona, chincheto, está dentro de la zona Bueno, aquí está la tarta de nuques y vamos a seguir caminando para allá Seguiremos caminando Peluchito, no hay camino Se hace peluche al andar Con un golem de hierro al lado Y lejos, habemos de llegar ¿Habemos? Habemos de llegar ¿Has dicho habemos, tío? Habemos de llegar, claro Porque, Tonacho, es un latinazco Entonces, tú no sabes cuando hay un papa que dice Habemos papam, pues yo te digo, habemos de llegar ¿A cuántos palmos estamos de casa? Estamos casi a un palmo ya, eh Recordad, 777 bloques Un palmo ¿Te dices, tío? Claro, así es como se miden las distancias en Minecraft Oye, ¿dónde estás? Eh... Ya nos hemos empezado a perder Ya nos hemos perdido, joder Yo tengo unos pollos ¿Dónde estás, chinchetín? ¿Ves la torre? Eh, sí Pues al lado La torre de... Obsidiana y lana... Y blanquita, así Vale, oye Aprovecha y coge lana ¡Oiga! No tenemos cama ¡Un zorrito! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Ven, mira! ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿tú sabes por dónde se va? ¡No me metes la espalda, hijo de puto! ¡Ven aquí! No tengo que matarte, tío Estaba dentro de la zona Y si no lo estaba, lo he metido yo Madre mía Mira A ver, ¿dónde coño estás? Ah, ya, 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 te he visto, te he visto ¡Ay, cancillo! ¡Ven aquí, oh, puta! No sé por qué tú me ves a mí Y yo aquí no te veo a ti Aquí te vas No sé Estoy... Ya, 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 ya ¿Ves un conejo? ¡Anda! ¡Qué tonto eres! Yo es que no me acordaba el número de capítulo Y eso que acabo de grabar el 66 ¡Vámonos! ¿Dónde estás ahora otra vez? ¡Espérame! ¡Mira, un mamut! ¿Cómo? ¿Un mamut? Que tiene pelo, coño O sea, que tiene pelo Coma, coño No, déjalo Déjalo, tío Tengo que comer ¿Tienes que comer? Pues toma, cómete una de estas Ven, ven, ven No, no, que ya he comido, ya he comido No, no, no Tengo pan ¿Qué? ¡Ay, va! ¡Hala! Venga, vamos Don Nacho, ¿tú crees que es prudente Que vayamos con un conejo en la cabeza? Hola, conejo ¿No crees que llamamos un poco la atención? ¡Sí! ¡Una rata detrás tuyo! ¡Don Nacho, no! Estamos en la zona todavía, ¿eh? ¡Hola, leche, tío! Yo me dejaré, me dejaré de preocupar Cuando esto empiece a generar mapas ¿Sabes? Es que ya hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Sí, hasta aquí hemos llegado alguna vez ¡Joder! Hasta cuando esto empiece a generar mapa Oye, cuidado con los peces, cuidado con los peces ¡Cuidado con los peces! ¡Ah, es verdad, es verdad! Espera un momento Y cuidado con las medusas Tío, pero... Espérame, tío Chincheto, si voy delante, ve detrás de mí Y yo voy detrás de ti Tienes un conejo en la cabeza, Chincheto Eh, sí, ya No me había dado cuenta Pues la verdad es que tenía yo el cermeño bastante calentito, ¿eh? Así... Estás completamente apeluchado Mira, se está generando mapa ¡YEEE! Más lejos, más lejos, más lejos ¡ÉPale! Vámonos más para allá ¡Uf! ¡Ay, tío! Este sitio es súper bonito, Tonacho ¡Cuidado con los peces! ¡Cuidado con los peces! Y mira, mira Una mantarraya ¡Ven aquí! ¡Wah! ¡Toma! ¡Ay! ¡Me ha picado! ¡Me ha picado! ¡Me ha picado! ¡Vamos! ¡Me ha picado la medusa del amor, Tonacho! ¡Te veo más guapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Oye, mira, mira que hay de conejos! ¿Podemos cultivar conejos, Tonacho? Y hacer conejos luego lo... ¡Eeeeh! Yo... Y ponerle nombres y eso luego Eso se llama... Eso se llama trata de Blanca, Chincheto Vamos a ver A ver Estamos... ¡Oye, mira, 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 mira! ¡Qué pradera, tío! Estas son las... ¡Madre mía! Estás viendo aquello, Tonacho Estamos en la zona todavía, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tu nombre malo de la pradera? ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves? Y nació después de los dolores ¡Hostia! Hay que tener cuidado No lo sé, tío No nos vamos de aquí Esto es el infierno Esto es el infierno de la tierra Esto es como estar casado, ¿eh? ¡Eso! A ver, Tonacho Que no lo digo yo Lo dicen las encuestas Las encuestas Las encuestas Yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo que tenía pensado yo, Chinchetín Es, eh... Oye, y este... El bosque este de Sergut No me gusta nada, ¿eh? No, este bosque Albergará criaturas extrañas Y... Malas Vale, vale, vale Acabo de escuchar como un zumbido en la cabeza ¡Oh! Míralo, eso es Mira, aquí más casa Un zumbido en la cabeza por esto Sí ¿Qué tienes ahora? ¿Un sentido peluchándido? Sí Sí, sí, sí He notado como una perturbación en la fuerza O eso O hay un puncito que me he tirado Una... Una de dos, Tonacho Poder, el gumbio ¿Cómo va, eh? Es que el tío va a tope, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué gumbio? ¿De qué me estás hablando? ¡No! Lo siento, pero aún estás afectado por la zona No, 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 no El gumbio es cosa de Matías Oh, tú Sube por el agua Que ya subo por las escaleras yo ¿Dónde está el cofre? Aquí Estaba vacío Eso es bueno Vámonos de aquí, chincheto No, no, que esté vacío es buena señal ¿Por qué? Porque eso quiere decir que otros Ya han pasado por aquí antes Ah, no Bueno, en realidad no estaba vacío, eh Ah, que eres un cabrón Sí Tenía... Tenía algo Oye, yo me acabo de desorientar No, no, no Hacia allá, hacia allá Hacia allá Por aquí, por aquí Macho, me... Vamos a caminar Tengo un frío ahora mismo Me viene un frío así Para el cuerpo que no veas Yo creo que es porque estamos Abandonando... No, no, no Ah, pues mira, ya no Ya no Ya estamos aquí En zona desértica Oye, ¿te das cuenta Que no hemos encontrado Una aldea de aldeanos Niano, 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 niano Nunca En ningún mundo chiquito Sí, coño No Como que no ¿Dónde, dónde? De hecho, aquí En este mundo Nada más empezar Si estaba destrozada Pero estaba destrozada Tonacho No, no ¡HUIVA! Es decir, la hemos destrozado a nosotros Niano, niano Si antes lo digo Antes aparece ¿Qué cojones? Al lío Al lío Vamos a saquear a esos cabrones Hombre, comida Comida tendrán Y eso nos va a venir bastante bien Sí Vale, para nuestro largo camino En el hecho de que yo lleve 200.000 millones de pollos Y 43 galletas No tiene nada que ver No tiene nada que ver No, pero mola, mola Porque tienen comida, tío Es una aldea grande, ¿eh? Joder, que sea grande No les pegue, no los mates No, no, no No pienso matar a nadie No, no, no No pienso matar a nadie Y este Una meruelda Nos ha hecho pollo ¿Qué? Una meruelda ¡Ay! Que me pincho con un cactus ¡Eh! ¡Baja de ahí! Oye, aquí hemos estado ya nosotros Oye, va Quieto, quieto, quieto Por 17 chuletas Este es el delante Mira, el moraico Los moraicos dan buena mierda, tío Son buenos camellos estos ¿Eh? Oye, va Que le he pegado Y este por 21 de esto Nos da aquello Y esto no es un puto de iluminación, no No, que va ¿Y este qué cambia? 10 pescado Por una emeralda ¡Uf! Pues no sé, Tonacho Tú dirás, tío Ah, mira, tienen aquí las librerías Me las llevo No, no, no Si tengo yo librerías a tope aquí, chinchas Da igual La casa que nos hagamos, Tonacho Va a ser un castillo apetepórico O sea, va a tener librerías Como para una boda Te lo digo ya, ¿eh? ¿De qué te ríe? Vale, vale ¿Te ríe? No, 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 chinchas ¿Te ríe? Que saco la pistola del maletero Y te pego un tiro a la pierna, ¿eh? La pistola para que se saca Vámonos Venga Ay, un momento, un momento, un momento, Tonacho Esto tengo que cogerlo Han mancill... Ven aquí, Tonachín Tonachín, Tonachín, ven A ver, aldeano, bájate de ahí, por favor Que es una... Estás muy tonto Esto, Tonacho ¿Qué te parece? Esto es mini totem que se han fabricado estos colegas Pero esta gente de qué va, tío ¿Sabes lo que han tenido que hacer para conseguir esta lana negra, no? Esta lana negra me la llevo yo Porque voy a hacer vudú Y voy a recuperar la lucerita Como te lo digo, Tonacho He adquirido a lo largo de mi vida Conocimientos básicos de vudú Te lo digo, en serio Hago vudú Y el otro día me bajé un manual en pdf de internet que se llama vudú extremo He montado un imperio de la nada Chincheto recio El imperio del vudú El imperio del vudú, claro Y luego voy a hacer también el templo del vudú Que se llama ¡Eh! ¿Tú qué dices? Me toca la trompeta un elefante Otro ¿Dónde vas, loco? ¿Por qué dónde voy? Mira, tenemos la casa a 1674 metros Vale, Chincheto Llevamos todo un día caminando Tenemos que andar toda la noche Sabes que por andar de noche No sé si a ti y tus padres te lo han contado Pero no Escúchame Yo tengo para hacerme una cama Uno, dos, tres, cuatro Ah, no, no tengo para hacerme una cama Es todo mentira ¿Qué pasa? ¿Estamos en la zona todavía o qué? ¿Por qué? Una esta de cuatro, tío Ah, sí, sí, sí Se generan Ya, ya, sé que se generan Pero que es de cuatro Hacia allá No pasa nada No pasa nada ¡Corre! Madre mía, tío Este pedazo de lagoto, Nacho ¿Qué hacemos aquí, tío? Por el camino de Lili Cruz Chincheto Ah, sí, es verdad Mira, aquí está Ah, esto es parkour extremo Oh, hola ¿Has visto como sueno yo cada vez que hago parkour? Oh Ay, Dios mío Vale Me voy a poner el marchillo El marchillo El marchillo de Tornacho El marchillo de Chinchenacho Y ya está Y ya está Tornacho ¿Cuán lejos extremo? Ahí va, un hombre lo transformando Si hay que matar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Hala puta! Dale, dale fuerte ¡Ah! 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 Oye, como nos maten, Chincheto Estamos bastante jodidos, eh O sea, como nos maten a los dos Una zona de calabazas Escúchame, disparale con balas de plata Que no tengo balas de plata Que no tengo balas de plata Me mata, tío Pues de horror ¡Joder! 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 El boomerang no vale para nada, eh Me mata, me mata, me mata, me mata, tonacho Es que no... Es que no... Prepara el TP Prepara el TP ya Es que no llevo armadura No, yo tampoco Me cago en la puta ¿Qué coño estamos haciendo, tío? ¿Estamos tontos o qué? ¿Hemos cogido hierro de casa? ¿Qué hierro ni qué hostias? Sí Hemos cogido... ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ja, ja! ¡Te ha matao! ¡Que me mata a mí! ¡Tempiátate ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Tío puta! ¡Joder! ¡Ar! ¡Hala, ya está muerto! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Cuidado por qué? ¡No tengo flechas! ¡Seré gilipollas! ¡Ostras! Pues lleva... ¡Eh! ¡Lleva un bloque de diamante! ¡A por él! No, tonacho, no ¡Coño! ¡Muy bien! ¡El! ¡Se me ha caído! ¡Ah! ¡No le doy, tío! ¿Por qué? Yo tampoco, tío A ver, un momento ¡Esperate! ¡Ahora! 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 ¡Que me mete, Paco! ¡No te acerques mucho! ¡No te acerques mucho! ¡Tú me...! ¡Joder! ¡Oye, mi boomerang! ¡Ah! ¡Tu boomerang vuelve! ¡Siempre vuelve! ¡Tu boomerang es como un perro fiel! ¡No te acerques, chincheto! ¡No te acerques! ¡¿Por qué?! ¡No te acerques! ¡No! ¡Porque se empieza a formar entero! ¡Hay que atacarle desde la lejanía! ¡Ah! ¡Desde el bar! ¡Claro! ¡Vale, ya está! ¡Vamos a meterle caña! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a matarlo desde aquí! ¡Lleva un bloque de diamante, tío! ¡No me viene de puta madre! ¡Me he quedado sin balas, Donacho! ¡Tengo yo balas! ¡Toma! ¡Ve a mí en mi cofre! ¿Qué necesito? ¿Dónde va mi...? ¡Eh! ¡Hay otro detrás! ¡Oh, Dios mío! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es que hay otro detrás! ¡No me estoy... ¡Se te da el otro detrás! ¡No me estoy moviéndote, Donacho! ¡Estoy ahora mismo impávido! ¡Que me hallo! ¡No, no! ¡Ten cuidado! ¡Es que hay otro justo detrás, tío! ¡Lo tenemos! ¡Y creo que no se ha dado cuenta de que estamos aquí! ¡Me está haciendo la armadura, tío! ¡Porque... ¡Vale! ¡Me mueran! ¡No ha vuelto! ¡Madre mía, tío! ¿Y qué hacemos ahora? Pues yo tengo que ir a recuperarlo. Espera, 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 espera. No, 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 no. No tengo vida. ¡Hostia! No, me estoy haciendo los calcetínico ahora y ahora me voy a hacer... ¡Ah! Vale, vale. Donacho, tranquilo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Tú te quieres, tranquilo! ¡Un pun! ¡Eh! ¡Tengo la cabeza del pun! ¿Y de qué nos sirve, Donacho? De nada, pero era un apunte. Un apunte. Vale, ya. Tío, necesito flechas. No tengo flechas. Eh, vale. Se está... Se está formando, chincheto. ¡Joder! ¡Joder! Esto no lo matamos así, ¿eh? Que no lo matamos así. Me cago en... A lo mejor si le cerramos ahí abajo, sí. ¿Sabes? No, no, no. Porque es que se va formando. Hay que meterle... Madre mía, me va a matar, tío. Es que no tengo comida. Espérate, estoy envenenado. Me ha envenenido. Me ha venido una rata. ¡Joder, puta! ¡Tornacho! Me mata, tío. ¡Hoy va! Se ha roto. ¡Se ha roto de verdad! ¡Qué coño! ¡Que no, que no! ¡El bloque es de diamante! ¿Ah, sí? Que sí, que sí, que está aquí. ¡No, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Y otro más. Madre mía, ¿qué es esto? Pero qué locura es esta. Madre mía. Que ha soltado de todo, tío. Oye, lo hemos hecho de puta madre, ¿eh? Sí, señor. Oye, hay tu watch, ¿no? ¿Tienes hierro? Eh, sí, sí. He cogido hierro, claro. Vale, pues... Vale, ya salgo. Ya salgo aquí. Por aquí, Tornachín. Vamos a ir de aquí, ¿no? Vamos a ir de aquí, sí, sí. Vamos a seguir andando. ¡Apetepórico! ¡Vamos ya! ¿Otro hombre? Otro hombre. ¡Fuera, fuera, fuera! Estoy fuera. Acabo de salir, tío. No, no puedo. O sea, corro mucho, pero no tanto. ¡Mira! ¡Jungla! Hoy duerme el lebre y un peluche. Ya. O sea, tío, los fantasmas lo que me parece es que vuelan. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a estos peligros? A estos peligros. Un momento, déjame comer una galletuna. Eh, ogros. Ogros chungos, ¿eh, Tornacho? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Toma! Está el tío te matando, Nacho. Está el tito ching aquí. ¿Estás viendo, Nacho? O sea, me escuece un poco... En la hojarasca, ¿no? En la hojarasca, pero estoy bien. Venga, vámonos. ¿Y ahora qué has... ¿Has sido tú? ¡No! ¡Eh, no, no te doy yo! ¿Quién es? ¡Hostia! ¡Fantasmas, tío! ¡Me cago en los fantasmas! ¡Oigo! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Escucha, me ha recordado a mí un día que tuve gastronteritis. ¡Mira qué bonito, tío! ¡No te haces que te roba el maná! ¡Mira, Nacho! ¡Es una luz! Lo que es que yo veo la luz y me tengo que acercar. Soy como las mosquicas, ¿sabes? ¡Venga, vámonos! ¡Mira, mira! ¡Otro, otro, otro! ¡Mira! ¡Mira, otro, otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, es súper bonito! ¡Pincheto, hay un robot aquí! ¡Está detrás, es verdad! ¡Mira, qué cabrón! ¡Me voy a matar! ¡PUN! ¡Ha habido un PUN! ¡Hay un PUN, hay un PUN! ¡Hay un PUN! ¡HAY UN PUN! ¡HAY UN PUN! ¡No, no hay un PUN! ¡Ya no hay un PUN! ¡Pero la rata, qué! Oye, Nacho, ese tiene un bloque de esmeraldas. ¡De esmeraldas! ¡Jajajajaja! 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 ¡Vale, vale, 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 ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya, ya está, ya está, ya está! ¡PUN! 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 ¡No quedes Mareldas! ¡Tiene un toque petepónico! Vamos chincheto Ya se ha quedado muñeco, ay dios mio Chincheto Chincheto Vamos Estaba pensando una cosa Que a este lo podemos matar si queremos No, no nos va a dar tiempo No, 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 no De hecho nos va a matar a nosotros Madre mía Joder Te ha matado un big golem Sí, vámonos, vámonos de aquí chincheto Agüita, agüita, agüita ¿Hacia dónde vamos? Caminemos lejos, por aquí Madre mía tío, madre mía Atravesemos la jungla chincheto Yo creo que atravesando la jungla podemos llegar a buen puerto We are going to be a good port Vale, me quedo claro Llevamos la pota de portal Sí, sí, no, no, que daño no nos hacemos Estas potas son legales además, creo Quiero recordar que son legales Sí, de las pocas cosas legales que tenemos Igual que las pistolas Que las craftee Que sí, que sí, que sí Como un campeón Niño, como llega al final del mundo ¿Qué dices, loco? Dice, puto loco ¿Qué coño? Nos hacemos unas barcas y continuamos ¿Qué dices? ¿Por qué ha suelto un slime? Ah, porque esos caballos, como son verdes ¿Sabes? Lo que viene Tiene una ligera capa de slime Que le recubre, ¿sabes? Es como un lacasito Pero con slime Viene un caballo y desoma un limo Así es Esto que va Esto que va Esto que va un caballo y desoma un limo ¿No? Pues ya está Y ya está Es el chiste Se acabó Es como el chiste ese Yo voy a un caracol y derrapa Quieto Me imagino un caracol derrapando Y es que me parto el culo, tío Dice Dice Me he sacado el carnet de manipulado de alimentos Dice Ah, sí Y ahora, ¿para qué te sirve eso? Dice, ¿para qué me sirve? He puesto A la lechuga y el tomate En contra de la cebolla ¡Qué bonito, tío! Vale, mira, tío Es que es súper bonito, macho Si vengo aquí Me quedaría aquí todo el día Mirando esta luz Vámonos ¿Por dónde vamos, tío? Eh, bordeando la costa Estoy preocupado Allí hay delfines ¡Ay! Bordeemos esto Escúchame, si llegamos Y allí Y no hay más tierra Nos hacemos unas barcas Y continuamos ¿Tú crees, tío? Sí Vamos a llegar un poco más lejos, chincheto Qué cojonado ¿Sabes que estamos a... ¿Cuánto? A más tendríamos que estar Estamos a tres pamos de casa, eh ¿Tres palmas? Más, más, más Más Joder, tío Eh... Hazte un par de barcas, anda El vino en un barco De nombre extranjero Ahí va, quieto Tienes para hacerte barcas, ¿no? Hostia, por favor Tú me pides a mí una barca Yo te hago catorce De hecho voy a hacer cuatro Ostras ¿Quién es este? Una Dos Tres Y cuatro Qué bonita la música de Minecraft Es súper relajante Eh... Nos vamos ¡Uy, va! Hostia, puta, tío ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso en la cabeza, tío? ¿El qué? Estás como... Como que da ganas de pegarte un par de tollinas Venga, vámonos Por aquí ¿Me sigues o no? ¿Cuántas parcas me has hecho? Dos Dos Sigue recto, chincheto, hacia el oeste Tengo dos piscinas Hacia el west Pues hacia el west ¿Qué vamos? A tomar viento ¡Eh! ¡Tierra! Pues si que te ha costado poco el viaje, ¿no? No, pues escucha Sigue por aquí Por aquí Ven, ven por aquí Yo quería hacer un Cristo Val Columbus Y al final nos hemos quedado En que te cruzo el río Y ya está ¡Uy, va! Otra aldea Apetepórico Hostia Pero que río, tío Pues esto es enorme Mira, mira, mira Aquí hay una aldea Paramos un momento A saludar a los aldeanos Eh, sí, claro, claro Vale, momentito Momentito Me bajo ¡Así con arte! ¡Ajá! Atención, lebreletes Saludar a los aldeanos Es, esto es ¿Va? Que he roto la barca Esto es Eh... Ven pa' aquí Que te chorizo todo que tengas Es lo que En Vallecas Llamamos saludar De toda la vida Ay, que te gumio A ver que tienes tú Ven aquí A ver que cambia Vamos a ver lo que tiene El herrero Eh, espera, espera Que este cambie 17 pollos Ah, yo solo tengo uno Bueno, pues el herrero Tiene cosas interesantes, eh Que sí o que no Sí, sí, sí Ah, sí Pues nada Una espada de bronce Una botica de hierro Escucha que tienen Tienen caballicos Míralos Míralos Omar Que tienen caballos Aquí los colegas Y una zanahoria Las zanahorias vienen bien, eh Cógelas No A mí desde que las hortalizas Con esa forma Me ponen En guardia Bueno, sigamos hacia el oeste Chincheto Y Es un americano Digamos ¿Dónde estamos? Va por la 52 Hacia el oeste ¿Y tú? ¿Cómo? Si yo pensé que bajaba Por la avenida De Reyes Católicos Pues igual, ¿no? Por cierto Un saludo a la gente Que vive En la avenida De Reyes Católicos Pues la hostia Es considerable, eh Mira, apretó Leo, tío Vámonos Por aquí Otra vez la barca Yeah Bueno, ¿qué? Barca Uff ¿Decides o no? Oye, allí hay hielo ¡Hoy va! Hemos llegado al polo norte No, 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 no Estructura épica Llave tepórica Aquí tonacho ¿Ah, sí? Pues mira Aquí nos vamos a quedar Míralo 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 ¿No te acuerdas Que había un montón de cofres Dentro De esas estructuras de hielo? Ah, es verdad Mira los cofres Claro Hostia ¿Vamos o qué? Hombre Vamos Me estoy haciendo una escalinata Para bajar Mira Ah, sí Pues hazlo, hazlo No, no, no Hacia abajo ¡Eh! Pero pez 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 Para, para Ya está Pero pez Piqui, piqui Piqui, pon Eso, chincheto Eso, eso ¿Ah, sí? Sí Y como tenemos el pico con Siltach Somos unos bauses Aquí voy A picar ¡Hola! Son cosas súper mágicas Tío Voy a dejar la puerta Voy a dejar el bigote La tierra Esto Las hojas Esto Y esto me lo cojo todo Tío Son cosas de magia Esto, Nacho Coño No, no, no Oye Cosas de magia Como un lich Me pone Sí Aquí hay otro 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 Madre mía Esto va súper rápido Tío De locurón ¿Verdad que sí? Sí Me cojo un montón de cosas Sí, José Aquí tenemos un locurón Ahí está Claro que sí Claro que sí Locurón ¿Sabes cómo llamaría yo esto? Un Achili Pupu Apu Apu Venga Que nos vamos Vámonos Vámonos De aquí Y de canal Que se oye el sitio Se oyen ruidos Raro Sí Eso es El morcillo Matías Haciendo las suyas Nos ha hecho Una Puputada En fin Hala Bueno Venga anda Seguimos con nuestro viaje Like, favoritos, comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego Hasta luego Chao Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh!